La Orquesta Filarmónica de la Península de Yucatán ha devotado muchas gracias a todos los que te hicieron posible, gracias a las autoridades, a los músicos y a todos por acompañarnos en este debut. Y este concierto fue dedicado a la memoria de la Maestra Rubí del Cielo Cahuich. Descanse en paz, Maestra, y cuídanos desde donde estés.